El pinta labio, toque de ritme, mordeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla De la verdad porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta presumir De la moda que digas tú de mí, de lunes de mí la lucha por fin por el paro Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Si la mujer necesita una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Muchos potajes de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato Y una gotita dice en el número cuatro, que es más barato A quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla De la verdad porque somos así, nos gusta ya la moda que nos gusta presumir De la moda que digas tú de mí, de lunes de mí la lucha por fin por el paro Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar Para que se la mujer necesita una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Para que se la mujer necesita una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla España Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla